Bienvenidos y bienvenidas seáis todos a vuestra Radio Favorita, la Radio del Cole, la Radio del Colegio Pintor Sorolla a Sorolla FM Desde la cuarentena de nuestras casas damos inicio a un nuevo programa de Sorolla FM Hoy tenemos efemenides, momentos musicales, cumpleaños, recetas, anécdotas de nuestro cole y muchas cosas más Os dejamos con el dire que nos presenta a la primera invitada Hola chicos y chicas, papás y mamás Hoy queríamos contaros que estrenamos varias secciones en nuestra radio escolar La primera de ellas la hemos denominado Celebrity Splash Y es una sección en la que vamos a intentar que personalidades del mundo del deporte, de la cultura, de la radio, de la televisión Pues nos dedica algunas palabras Y para inaugurarla tenemos el orgullo de contar nada más nada menos con la valenciana Silvia Navarro Ella es la capitana de las guerreras y una de las mejores porteras de balonmano que hay en la actualidad en el mundo En estos momentos defiende la portería del equipo canario del Rocasa Y nos ha dejado este mensaje Muchas gracias Silvia Hola, buenas a todos Soy Silvia Navarro, una de las porteras del Rocasa y de la selección española de balonmano De las guerreras Desde aquí saludar a todo el colegio Pintor Sorolla de Elda y en especial al grupo de sexto Sé que os vais a quedar sin viaje, sin de curso por las circunstancias Pero estoy convencida que muchísimo más adelante lo vais a poder hacer Seguro que buscan la fórmula, la solución para que lo podáis hacer porque os lo merecéis Habéis trabajado durante todo el año Pero estas circunstancias que son ajenas a todo el mundo Pues al final nos afectan de una manera o de otra Mandaros muchos ánimos sobre todo Hay que seguir adelante, hay que mantener la sonrisa Y seguramente lleguen tiempos mejores Un abrazo muy fuerte desde Gran Canaria para todos Seguro que buscaremos una solución al viaje de fin de curso de los chicos y chicas de sexto Que bien se lo merecen Gracias Silvia por tus palabras de ánimo Otra de las secciones que inauguramos en este programa Es la que hemos denominado Recuerdos de nuestra historia En la que Fernando Carrasco, antiguo director del cole Nos contará cosas muy interesantes de nuestro cole Ahora que estamos celebrando el 40 aniversario Os dejo con él Hola chicos, soy Fernando Soy el primer director que tuvo el colegio cuando lo se inauguró en el año 1979 Cuando me refiero al colegio Pinto Salollas Siempre digo mi colegio ¿Y por qué digo eso? Pues porque mirad, de mis 41 años como profesional en ejercicio 32 de esos años los pasé en el colegio Y además mis hijas fueron al colegio Mi mujer desde el año 98 hasta el 2011 que se jubiló También ha sido maestra del colegio Y mis nietos también han sido alumnos del colegio Los dos mayores ya están en el IES La Torreta Y el pequeño aún sigue en el colegio En este momento está en segundo Bien, creo que si alguno quizás hace un poquito de memoria Y mira así un poquito hacia arriba Me podéis identificar Porque generalmente cuando realicéis una actividad fuera de las aulas Por ejemplo en el festival de Villancico El Duarlón El Día de la Paz Los carnavales Pues suelo ir a veros Porque me encanta ver como los profes Y vosotros mismos realizáis esas actividades Llenos de ilusión y llenos de alegría Aparte también de ver a mis nietos Que como ya os he dicho Son y son y han sido alumnos del centro Y además todavía voy a la puerta del colegio Frecuentemente para recoger a mi niño pequeño Por lo tanto creo que algunos Si hacéis un poquito de memoria Enseguida me podéis ubicar Y si no quizás seguro que alguno de vuestros padres Os pueden dar algún tipo de señal En este curso Se han cumplido 40 años De inauguración del centro Concretamente el 3 de abril Perdón El 3 de septiembre del año 2019 Hicimos los 40 años Y en él pues Un grupo de profesores Concretamente fuimos 16 profesores Los que abrimos el centro Pues iniciamos una bonita etapa profesional Y en ella como he comentado Invertimos toda nuestra dedicación Y nuestra ilusión Os tengo también que decir Que el Sorolla Ha sido pionero En un montón de actividades Concretamente En el año 1980 Presentamos al ayuntamiento Un amplio programa de actividades Que luego fueron Las que dieron pie En cada centro A las actividades extraescolares Como hoy se conocen Bien Hoy en día No se conocibe ningún centro En Elda Que no tenga Un amplio abanico De actividades extraescolares Pues bien El Sorolla Fue el que inició Ese tipo de actividades Igual que ahora Siempre hemos sido Un poco innovadores Un poco en punta De la educación Y de la enseñanza en Elda Por ejemplo Ahora mismo tenéis Estamos viendo Sorolla FM Que es una actividad Muy bonita Que la estéis realizando Muy bien Que vuestros profes La están ejecutando Con mucha alegría Y con mucha destreza Y que Aunque es pronto Para juzgarla Creo que Sus inicios son Prometedores Y desde aquí Os animo Para que podáis participar Y podáis impulsarla a todos Y hablando del 40 aniversario Pues qué pena Que ahora en abril Se ha tenido que suspender O posponer La celebración de la comida Que desde el colegio Se había organizado Para que profes Padres Alumnos antiguos Pudiéramos juntarnos Y celebrar Esa onomástica El 40 aniversario Espero que cuando pase Esta pandemia Pues se pueda retomar Y a lo largo Del próximo curso Podamos juntarnos Y celebrarla Y hablando de pandemia Pues felicitaros A todos Por vuestro comportamiento Los ologistas No podemos Defraudar Ni fallar Estoy seguro Que desde vuestras casas Estáis siguiendo Las instrucciones De vuestros profes Y ponéis la mayor voluntad Para reafirmar Los contenidos Que habréis querido En las dos primeras evaluaciones Para que no se nos olviden Y que penséis El próximo curso Con los conocimientos Un poquito frescos Y además reafirmados Si os resulta pesado No desaniméis Porque pronto Volvería a contactar Con vuestros compañeros Y con vuestros amigos Y además Tendría el profe A vuestro lado Seguro Pero también Todos Los profes Los padres Y vosotros mismos Tenéis que sacar De esto Una enseñanza Muy importante Porque según Se rumorea En el próximo curso Pues va a haber Una dosis De aprendizaje presencial Y otra dosis De aprendizaje telemático Y vamos a tener Todo pendiente De las tablets De los ordenadores De los smartphones Para conseguir Asimilar las enseñanzas Pero bueno Estos de momento Son rumores Esperemos que el bichito Evolucione bien Que todo vaya a mejor Se vayan solucionando Las cosas Y que todo Se desarrolle con normalidad En fin chicos Me voy a despedir No quiero aburriros más En otro momento Os puedo contar Cómo se Cómo ha evolucionado El colegio En cuanto a instalaciones Y en cuanto Al desarrollo De líneas educativas Y tal Pero como no quiero Ser pesado Y haceros muy largo Esta primera Toma de contacto Con vosotros Lo vamos a dejar No sea Sin antes Si me permitís Pues despedirme Con una estrofa Del himno de Sorolla Como no puedo cantar Os la voy a decir Cuál es Es aquella que dice Pintor Sorolla Es el sitio ideal Para aprender Y para estudiar Bueno chicos Hasta pronto Como veis Soy enamorado Del colegio Y además Hablar de él Pues me faltarían Tiempo Y no sé Horas Para poder Hablar y deciros Todo lo que siento Por él Y además Simplemente recordar Al Sorolla Recordar a mis compañeros Que tengo tantos Buenos recuerdos De ellos Y de vosotros Y de los padres Y de vosotros Pues se me pone La carne de gallina En fin Chavales Seguid trabajando En casa Seguid haciendo caso De las recomendaciones De vuestros padres Y de vuestros profes Y no olvidéis Que hay que ser muy prudente Miedo en absoluto Pero sin mucha prudencia Un abrazo a todos Y hasta la próxima Adiós Sorollistas Siempre será muy interesante Poder escucharte Fernando En esta sección Que hoy inauguramos Ahora Os damos paso A una buenísima receta De pizza casera Nos la acerca Inés Rodríguez Marcos Alumna de tercero En la sección Vosotros sois los protas Coged papel y boli Y no os perdáis nada De esta riquísima receta Adelante Inés Hoy vamos a hacer Una receta De una pizza casera Que a todos nos gusta Ingredientes 400 gramos de harina De trigo 240 mililitros De agua templada 20 gramos De levadura fresca Dos cucharadas De grandes De aceite Oliva extra Una cuchara Grande de sal Primer paso Disolvemos agua Con la levadura En un bol Segundo paso Le añadimos la harina Y mezclamos todo Bien Tres Tercer paso Ponemos sal y aceite Y mezclamos todo Cuarto paso Apasamos en una tabla O encimera Dejamos reposar Durante 10 minutos Quinto Ponemos el horno A calentar A 250 grados Sexto Dividimos la masa En dos trozos Y estiramos bien Para poner los ingredientes Que nos gusten Séptimo En una bandeja de horno Colocamos la pizza Y la ponemos En la parte inferior Durante 5 minutos Luego la ponemos Otros 5 minutos En la En la mitad Del horno Y por último Ya podéis disfrutar De vuestra maravillosa Pizza casera Oyendo la radio De vuestro cole Que ganas me han entrado De hacerme mi propia pizza casera Muchas gracias Inés Por compartir esta rica receta Con todos nosotros Desde la sección Vosotros sois los prota Oye ¿Os acordáis de Sara? Estuvo con nosotros Desde octubre hasta enero Ayudándonos en las clases de inglés Arts y educación física Ella es estudiante En la universidad de Sheffield Y ahora Desde su casa en Inglaterra Nos manda el siguiente mensaje En nuestra sección ¿Dude speak English? Hi everyone Hope you're keeping well I'm Carly in England With my boyfriend And we've just been trying To keep ourselves busy We've been doing some jigsaws We've been going out Doing some running And I'm also keeping Studying Spanish So I hope you're studying Your English too And I miss you all lots And stay safe Hola de nuevo chicos y chicas Dentro de la sección Cuarentena Activa Los profes de educación física También nos queremos mandar Nuestro mensaje de ánimo Y nos gustaría recordaros Las diferentes actividades Y propuestas Que os estamos haciendo Llegar diariamente Desde el blog de educación física Del cole Todos los días Tenéis un desafío diferente Que podréis completarlos Con vuestras familias Además Los chicos y chicas de tercero Están participando En la campaña Todos olímpicos Y aéreos olímpicos Organizados Por el COE Y la fundación Trinidad Alfonso Que lamentablemente No se pudieron celebrar En el cole Por la COVID-19 También podréis participar En los Juegos Olimpiares Es decir Los Juegos Olímpicos Familiares Y por último Los alumnos y alumnas De sexto Siguen su formación A través del proyecto Aula Ciclista Como veis Seguimos sin parar Para que todo esto No pare Y seguimos con una sección Que seguro vais a reconocer Enseguida La hemos llamado Es el día D Y en ella Vamos a recordar Días especiales Efemérides Y seguiremos felicitándoos A todos aquellos Y aquellas Que seguís cumpliendo años Durante estos meses Y comenzamos recordando Que hoy 12 de mayo Se celebra el Día Internacional De la Enfermería Con el objetivo De rendir Un merecido homenaje A todos los enfermeros Y enfermeras Que a nivel mundial Realizan esta loable labor Para toda la humanidad Además También se rinde tributo A su fundadora Florence Nightingham Que nació Un 12 de mayo Y que es considerada La fundadora De la enfermería moderna También cada 12 de mayo Desde el año 1993 Se celebra el Día Mundial De la Fibromialgia Y del Síndrome De la Fatiga Crónica Coincidiendo Justamente Con el natalicio De Florence Nightingham Esta enfermera Que además Quedaría postrada En su cama Durante 50 años A causa De esta enfermedad Un día más tarde El día 13 de mayo Se celebra El Día Mundial Del Niño Hospitalizado Y a través de este día Pues lo que se pretende hacer Es homenajear A estos pequeños valientes A sus familias Y a los profesionales sanitarios Que los tratan Además de a todas Aquellas personas Y asociaciones Que les hacen Más llevadera La estancia en el hospital A través de actividades lúdicas Y entreteniéndolos De manera muy divertida Lamentablemente En estos momentos El planeta entero Está viviendo Una situación dramática Debido al COVID-19 Y estos dos días Que celebramos Nos recuerdan Con mayor fuerza Que por un lado Es muy importante La labor De todos los sanitarios Que están poniendo Lo mejor de sí mismos Para cuidarnos En especial Los enfermeros y enfermeras Por otro lado A todas aquellas personas Que por las razones que sean Se encuentran hospitalizadas O que sufren alguna enfermedad En especial Queremos acordarnos De todos los enfermos Y enfermas De fibromiaces Así que desde nuestra radio Todo nuestro cariño Todo nuestro ánimo Y nuestro apoyo Para sobrellevar esta enfermedad De la mejor manera posible Seguimos con el día 15 de mayo Es el día internacional De las familias Y a través de este día Lo que se pretende Es concienciar a la población Sobre el papel Que tiene la familia En la educación Y la formación De los hijos Desde la primera infancia Así como también De aprovechar las oportunidades De aprendizaje Para las distintas etapas De la vida Por último Llegamos al 17 de mayo Que se celebra El Día Mundial del Reciclaje Para concienciar A la población Sobre la importancia De tratar los residuos Como corresponden Para proteger el medio ambiente De esto nosotros Ya sabemos algo Porque en el cole Lo trabajamos a través Del proyecto Ecoescuela Y además Este 17 de mayo También se celebra El Día Internacional Contra la Homofobia Y la Transfobia Para conmemorar La eliminación De la homosexualidad De la lista De enfermedades mentales Por parte De la Organización Mundial De la Salud Este hecho Subió lugar El 17 de mayo De 1990 Y como no Seguimos felicitándoos A todos aquellos Y aquellas Que en este caso Cumplís años En la recta final Del mes de mayo Por ello Pues muchos abrazos Muchos besos Y muchas felicitaciones A Judith Santiago Que cumplirá años El día 20 A Miguel Torres Que cumple años El día 21 Y por último A Natalie Giraldo Que cumple años El día 22 Muchas felicidades a todos Y que lo paséis Muy bien Y después de todas Estas felicitaciones Nos gustaría recordaros Los dos concursos Que tenemos en marcha El de relatos breves Y poesía Y el de imitaciones Que desde la radio Os estamos proponiendo Venga No te lo pienses más Y mándanos tus relatos breves Poesías o imitaciones Antes del 15 de mayo A la dirección SorollaFM Arroba SorollaElla Punto com En el próximo programa Os mostraremos ya Los ganadores Y ganadoras Y recuerda Que podréis ganar Vales para la adquisición De material escolar Por valor De 25 euros Y como ejemplo Para este concurso Hoy queremos compartir Con todos vosotros La poesía Que Marcos Bueno Alumno de segundo A Nos ha hecho llegar Os dejamos con él Y su bonita poesía Hola, soy Marcos Bueno Y en el día de hoy Voy a recitar un poema Vamos a comenzar Un día normal El virus llegó Y en nuestras casas Nos encerró Nuestro mundo cambió Y la gente enfermó Sin poder salir Salimos a los balcones Aplaudir Por todas las personas Que ayudan En nuestro país El tiempo pasó Y la gente Se recuperó Y nuestro mundo Volvió La verdad, Noemí Es que ya hemos recibido Bastantes relatos Y poesías Y están muy, muy bien Tenemos en el cole Grandes escritores Y escritoras Un claro ejemplo Es la poesía Que nos acaba de leer Marcos Bueno A continuación Inauguramos una nueva sección En la que Exalumnos Y antiguos profes Nos contarán Su experiencia en el cole Anécdotas Y recuerdos Se harán hueco En este espacio Al que hemos llamado ¿Os acordáis de? Hoy Nos visita Desde la distancia La periodista Pepa Blanes Que nos cuenta Sus recuerdos En su paso por el cole Además Nos deja un mensaje Muy importante Sobre cómo tenemos Que afrontar esta crisis Entre todos Hola, ¿qué tal? Soy Pepa Blanes Exalumna Del Pintor Sorolla Hace muchos años De hecho Medio clase Un invitado De vuestro programa anterior Ángel Sandoval Incluso jugué En el equipo De balonmano Del colegio Era la portera Incluso era buena En ese momento Bueno, yo solo quería Saludaros En estos días Que estáis en casa Estudiando desde casa Os sigo por redes sociales Y veo que vuestros profesores No paran de hacer cosas Y eso me alegra mucho A lo mejor ahora No os dais cuenta De la suerte que tenéis De estar en el Sorolla Un colegio público Que a mí me enseñó Muchísimas cosas De las que hoy Me sirven en mi profesión Para los que no me conozcáis Que seguro que sois todos Pues yo soy periodista Tengo un programa de cine En la radio En la cadena SER Y otro en la televisión En Movistar Plus Y lo más importante Que yo aprendí allí Y espero que vosotros También lo aprendáis Es la capacidad De trabajar juntos De entender que todos Y todas somos iguales Que nadie es mejor que nadie Y que tenemos Los mismos derechos Eso ahora es muy importante Seguro que lo habéis oído Alguna vez De vuestros padres De vuestros profesores Porque en este coronavirus Hemos visto Que hay que trabajar mucho Para evitar la desigualdad Y hay que trabajar mucho juntos Para salir adelante Todos y todas Y no dejar a nadie atrás Así que bueno Ya no os doy más la chapa También os recomiendo Que veáis mucho cine Que disfrutéis de las películas Además de estudiar Un beso a todos Adiós Muchísimas gracias Pepa Es todo un lujo Para esta radio escolar Tener a esta gran profesional Entre todos nosotros Y además Antigua alumna del cole Te seguiremos escuchando En tu programa radiofónico El Cine en la Ser Y en tu programa de televisión La Script En Movistar Plus La música está presente En todo nuestro alrededor Conciertos Festivales Ceremonias Espectáculos Incluso en anuncios de la tele Como dijo Bono El líder del grupo musical U2 La música puede cambiar el mundo Porque puede cambiar a las personas En nuestra nueva sección De Sorolla FM Donde la palabra falla La música habla Os dejamos con la profe Irene Que a través de la música Nos manda el siguiente mensaje Hola chicos y chicas Soy la profe Irene Antes de todo Quiero felicitaros Por el esfuerzo tan grande Que habéis hecho estos días Quedándose en casa Para cuidar Tanto vuestra salud Como la de los demás Sé que aunque no vais al cole Estáis muy entretenidos Con tareas Actividades físicas Videoconferencias La radio Y los juegos Olimpliares Pues bien Con motivo de estos juegos Voy a interpretar al piano La canción Carros de fuego Se trata De la banda sonora De una película Basada en la historia real De los atletas británicos Preparándose para competir En los Juegos Olímpicos De París De 1924 Espero que os guste Y que os acordéis de ella Cada vez que estéis Participando En estos juegos Olimpliares Que se han inventado Los profes de educación física Un saludo a todos De 1924 Olimpliares Amén. 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 Y en la sección Ecola intentaremos acercaros las diferentes actividades que realizaremos para mejorar nuestro medio ambiente, al mismo tiempo que intentaremos que nuestro cole sea lo más sostenible posible. Hoy os dejamos con el profe Enrique, que es el coordinador del huerto y que nos dará instrucciones para seguir creando nuestro maceto huerto. También nos contarán cómo están las semillas que plantaron los compañeros de tercero justo antes de comenzar el confinamiento en nuestras casas. Muy buenas a todos y bienvenidos a este tercer programa para crear un maceto huerto en casa. En el programa de hoy hablaremos de las semillas que plantaron nuestros compañeros y compañeras de tercero, os hablaré de cómo llevo mi maceto huerto para que así podáis compararlo con el vuestro y ver su evolución. Os dejo con unos segundos de publicidad de nuestros patrocinadores y comenzamos. ¿Quieres que tu casa parezca un jardín que huela a fragancias del bosque? No lo dudes, floristería Hermanas Margarita Azucena y Rosana, las hermanas que faltan en tu jardín. Y después de escuchar a nuestros patrocinadores, comenzamos con el primer punto del día, que como os decíamos, hablaremos de cómo van las semillas que plantaron nuestros compañeros y compañeras de tercero allá por los últimos días de febrero y primeros de marzo. Gracias a los cuidados de la profe Ruth, podréis ver que han crecido un montón. Lo podréis ver en la entrada que subiremos al blog junto con los otros temas que hablaremos hoy. Los compis de tercero plantaron melones, albahaca, bocas de dragón e incluso pimientos cuyas semillas habíamos obtenido de la cosecha del huerto del cole del año anterior. Están preciosas. Pasamos al segundo punto del programa de hoy, donde queremos contaros los siguientes pasos que debéis seguir en el maceto huerto, que van a consistir en pasar la lechuga a la tierra. Si no os acordáis de lo que había que hacer, en la primera entrada que subimos al blog del maceto huerto, tenéis un vídeo donde lo explicaba. Pero bueno, no os preocupéis que os lo resumimos. Lo primero que tenéis que hacer es quitar las hojas externas de la lechuga, que estarán así un poco secas o pachuchas. Eso sí, tened mucho cuidado, no dañéis ningún brote y sobre todo las raíces. Ahora tenéis que enterrar la lechuga unos 2 cm aproximadamente y regar en abundancia, para que así la planta no sufra estrés. Tenéis que dejar estos primeros días la maceta en el mismo lugar donde la teníais, es decir, un lugar que tenga luz, que tenga bastante claridad, pero eso sí, que no le dé los rayos del sol directamente. Ah, y por cierto, ¿cómo lleváis vosotros las zanahorias? ¿Os han crecido algún brote? Yo a mí después de casi una semana, ya tengo unos pequeños brotecillos, que como el resto de cosas, os las pondremos también en el blog, para que así podréis observarlas y ver cómo compararlas con las vuestras. Antes de despedirnos, no queremos que te pierdas el contenido del próximo programa de Sorolla FM. Contaremos con una nueva edición de los 40 Sorolla FM. Y además, nos saludará Carlos Ganga, antiguo alumno del cole y periodista en la cadena COPE en Madrid. Seguiremos felicitando vuestros cumpleaños. Y también nos recordaremos algunas efemérides que se celebran en el mes de mayo que son muy importantes. Daremos también los nombres de los ganadores de los concursos de poesía, relatos breves e imitaciones. Y Fernando Carrasco, en su sección Recuerdos de nuestra historia, nos contará más anécdotas y datos curiosos de nuestro cole. Por último, el profe Enrique también nos va a explicar cómo montar nuestra propia compostadora en la sección Écola, que ya sabéis que forma parte de nuestro proyecto Ecoescuela que seguimos trabajando en el centro. Todas estas cosas y muchas más. Así que no te pierdas el próximo programa de Sorolla FM, la radio de tu cole. Y nuevamente os animamos a que mandéis vuestras dedicatorias, felicitaciones, poemas y narraciones, recomendaciones de cuentos o pelis y todo aquello que os apetezca a soroyafm.soroyahelda.com porque sólo con la ayuda y aportación de todos podremos hacer realidad esta iniciativa. Así que ya sabes, no te lo pienses más y conviértete en nuestro colaborador. Nos vemos en el próximo programa de Sorolla FM, la radio del cole. ¡Gracias! 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 Y cuando ya estemos juntos, Las coronas serán las de cumpleaños y el virus que sostiene nuestros abrazos Que al corazón de la gente que trabajó por el bien de los demás Queremos dar las gracias toda la humanidad Y ahora que estamos aquí, juntos entonamos esta canción Suena mejor, gritaremos el mundo Gracias por cuidarnos con tanto amor, con tanto amor Gracias a nuestras familias por cuidarnos, a todos los trabajadores que hicieron que no nos faltara de nada Gracias a nuestros maestros que mantuvieron la educación a distancia Y gracias de corazón a todos los que habéis estado en primera línea Curando a los enfermos y acompañando en su despedida a los que ya no están De parte de todos los niños, gracias Y gritaremos al mundo Gracias por cuidarnos con tanto amor, con tanto amor Y gritaremos al mundo Gracias por cuidarnos con tanto amor, con tanto amor Y gritaremos al mundo Gracias por cuidarnos con tanto amor, con tanto amor Gracias por cuidarnos con tanto amor, con tanto amor